¡Suscríbete al canal! 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 Y las palmitas Vamos a seguir volviendo el tiempo atrás Pero ustedes solitos Haciendo el amor, haciendo el amor Haciendo el amor, haciendo el amor Y todos los dos Haciendo el amor, haciendo el amor Haciendo el amor Juntito a los dos Haciendo el amor Sol mayor, sol mayor Esta canción dice así ¿Cómo olvidar aquella noche? ¿Cómo olvidar? Si pueden No se oye nada, Maggio Una más ¿Cómo olvidar? ¿Ustedes? Si pueden Y recuerdan esta canción que dice Que dice La mayor, esta canción dice así Que locura fue enamorarme de ti ¡Mágico! Me gusta, me gusta, bien No me vuelve ¡A suerte! Y se acuerdan de esta canción que dice Re menor, esta canción dice así No me vuelve No me vuelve Porque no quiero Porque no quiero ¡A suerte! ¡No! ¿Y los aplausos? No acuerden los aplausos Hay una canción que dice Don Mayor, año 88 Nuestro primer disco decía Yo me enamoré, yo me enamoré, ella me dejó, hoy muy triste estoy, no quiero llorar, no quiero sufrir, quiero llorar, ya no sufrir más. Tu partida trayonera, mi amor. Y los aplausos, ¿cuántos recuerdos? ¿Cuántos? ¿Pero cuántos? Hay una canción que decía, tendría que llorar por ti, ¿la nota cuál es? A ver, tendría que llorar por ti, y me río. Tendría que llorar por ti, y no tengo nada. Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río. Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer. Dicen que un hombre no debe llorar por ti, y me río, 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 me río. Dicen que un hombre no debe llorar por ti, y me río, me río. Dicen que un hombre no debe llorar por ti, y me río, me río, me río, me río, me río. México, re menor esta canción dice así, suena ese piano, a ver, re menor. Ay corazón, no me hagas huir, no me hagas llorar, porque la pasión llena de ilusión, corre por mis venas, surcando los ríos de este loco amor. Soy aquel que juró con olvidarte, el esclavo de tu amor, tu fiel amante. Soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda el secreto. Hoy galopa en mi pecho tu recuerdo, es un capullo ardiente en soledad. En esta triste, en esta triste nochecita de nostalgia, tú me dices, tú me dices que es lo nuestro. Porque la pasión llena de ilusión, corre por mis venas, surcando los ríos de este loco amor. Palmas, 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 hey, 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 ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba, arriba, 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 aquí canto! ¡El que no salta tiene cuernos! ¡Arriba, arriba, arriba! Tengo que confesar que no te puedo olvidar Que no puedo calmar mi dolor Me hice de tu cuerpo, de tu vida, de tu noche, de tu amor Tengo que confesar que también mi ansiedad Me hice baño de tu almohada y de tu cama Y tú que no sé si apuiste el fuego que quema Es el que nos ven a todo ¿Cómo olvidar aquella noche de placer? ¿Cómo olvidar las sábanas blancas de aquel hotel? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? Si yo con mi interés ya Tu inocencia me robé ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Hey! 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 ¿Dónde están los hinchas de Boca? ¡El grito de los hinchas de River! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¿Dónde están los soldinos y las soldinas? ¡Hey! 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 ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡De ti! ¡De ti! ¡De ti! ¡Ay! 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 ¡Ay Hay club, de lumbar Adrigo, arriba, mágico A mi me llama el mejor rachito porque vivo Que, 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 a mí me llaman el borrachito porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha delgado Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha delgado Tomo para olvidar, tomo para las maripositas de ternura Tomo para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal Saltando, saltando, donde caen las palmas, 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 palmas Hey, 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 hey No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir, de sed, porque no encuentro algo para tomar Diga de gente, solo te quiero saber ¿Dónde están las palmas, palmas? Hey, 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 hey Ahora, 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 ahora Grande maestro, y nos vamos No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, sirve al escenario Estoy a punto de morir, de sed, porque no encuentro algo para tomar Y cada vez, solo yo quiero saber Y quién se ha tomado todo y nos vamos Y quién se ha tomado todo y nos vamos Y quién se ha tomado todo y nos vamos Y quién, el que no salta tiene cuernos saltando, saltando Oh, 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 oh Joda, 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 oh, oh Joda, 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 chido, DJ Hey, 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 hey Arriba, mágico Night Club Arriba, arriba, quijano Arriba, salta la linda Las maripositas de ternura ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aplausos! ¡Dónde están los aplausos de Quijano! ¡Y el grito de Mágico! ¡A bailar ahora! ¡Viva los novios! ¡Los recién comprometidos! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Oye, vive! ¡Cumbia! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Para las maripositas de ternura, las bellas! ¡Claro, amigo, tíralo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dice! Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado, ni relojes, que merezca recordarse. En medio de la noche, en medio de la noche, a través de la tormenta, con saber de mi presencia, se me parte el corazón. Porque la luz de tu corazón, porque la luz de tu sonrisa, el amor de tus caricias, por el norte en mi camino, y me enseñan el destino. Bastante más que el calor, que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor, porque sin ti. ¡Claro, amigo, tíralo! ¡Claro, amigo, tíralo! Evidentemente bella, niña amante, rubio, bella, sigue siempre, sigue las palmas, arriba las palmas, coca con verde, que estábamos cojando. Ahora se compromete, Jorge Mendoza, coca con pelita vamos tomando, cuando esa chica pasó por mi lado, coca con pelita vamos tomando. Cuando esa chica pasó por mi lado, en la pinta la vi bailando, tan sensual y acotillado, con su mirada, coca con pelita vamos tomando. Por ahí de culta alta, la gente del portal. El letraterretre vino y se enamoró de mi mujer, el letraterretre vino y se enamoró de mi mujer. Lo que les voy a contar, no me van a creer, en el letraterretre siempre, con mi mujer. Se la llevó, se la llevó, es demasiado, se la llevó. Se la llevó, se la llevó, es demasiado, se la llevó. Para las maripositas de ternura, arriba Quijano. Para retollonar mi amigo, saltando. Por el bien, por el bien, por el bien, de tres amigos, los clásicos de oro. Vamos con las palmas, vamos con las palmas. Sí, güey, 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 ja, güey, ja, güey, ja. Ahora escuchen mis amigos, ya no puedo ocultarlo. Tengo un nudo en la garganta, pero tengo que contarlo. Ustedes mucho la quieren, se disfrutan por su amor. No están solos en su vida, somos tres para un amor. Ella sale con los tres, están solo una cualquiera. No merece nuestro amor, no merece que la quieran. Por el bien de tres amigos, olvidemos a esa chica. Batalla de sus mentiras, pongamos punto final. Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival. Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival. Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival. Y las palmas, las palmas. Palmas, palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas. Vamos con las palmas arriba Chardura, chardura Olla, baila, mueve, sacude, sacude Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer, porque ya se fue Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer, porque ya se fue Ya no sé qué hacer, no resisto más Mi vida sin su beso, sin su amor no tiene sentido Si yo soy su hombre, ya mi mujer, por eso le pido a Dios que le haga comprender Que yo, ahora sigo a mano, ¡arriba mágico! Solo, solo yo estoy pensando sobre su amor, en su querer Solo, solo yo estoy pensando sobre su amor, en su querer Y las palmas, las palmas, las palmas Duendes, saltando ¡Muy, uy, 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 uy En todas partes, duendes me llaman y duendes porque aparezco en todas partes Me gustan las mujeres, me gustan tomar, ir a los boliches y ir a bailar Me gustan las mujeres, me gustan tomar, ir a los boliches y ir a bailar ¡Hey! ¡Ja! ¡Hey! ¡Ja! ¡Hey! ¡Ja! ¡Hey! ¡Ja! ¡Hey! ¡Ja! Las mujeres me gustan mucho, porque eres increíble 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 Y las palmas, las palmas arriba ¡Hey! ¡Ja! ¡Hey! ¡Ja! ¡Hey! ¡Ja! ¡Hey! ¡Ja! ¡Hey! ¡Ja! Para todos los choferes de Mágico Nightclub Palmas, 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 todas, 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 todas Sí, 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 así, sí, 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 así, sí, sí, así Soy un chofer, me llaman el chancho Será porque yo como de más A mi patrón le gusta la carne Mariposita, en especial La carne de pez Mucha que te atraño, se me ha vuelto el patrón Quiere despedirme cuando llego al taller Con la madrugada no me arranca el microbus Quiera o no quiera, todos tienen que empujar Batañeros a bajar, me echan a veces a empujar Que la culpa no es de mí, que se quede aquí Ritmo de salla, ritmo de salla Palmas arriba, las palmas arriba ¡Hey! 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 A ver cómo canta Hoy estoy aquí ¡Ya! ¡Yo estaré! ¡Más suerte! Hoy estoy aquí ¡Pasado mañana! ¡Donde yo estaré! ¡Mágico! ¡My club! Arriba Beto Yonar Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Hey! 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 ¡A bailar! ¡A bailar! Hoy estoy aquí ¡Mañana me voy! ¡Pasado mañana! ¡Donde yo estaré! Hoy estoy aquí ¡Mañana me voy! ¡Pasado mañana! ¡Donde yo estaré! Tarjetita recibirás Retrato te mandaré Pero mi persona Nunca la verás Tarjetita recibirás Retrato te mandaré Pero mi persona Nunca la verás ¡Soldando! ¡Hey! 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 pateando, arriba el río el chino DJ, palmas y las palmas y las palmas, es mágico, no es tú, tú estás aquí, haciéndome llorar, haciéndome sufrir, haciéndome pagar una mentira, que te han dicho a ti, no me permitiré, que te vayas así, que te vayas con él, que me dejes a mí, porque si te ha ocurrido, hacerme sufrir, palmas, 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 carnaval, carnaval, tu bandida, mi amor, me deja el alma, me deja el alma, arriba, arriba, tu bandida, tu bandida, mi amor, me deja el alma, me deja el alma, y las palmas, las palmas, hey, 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 cómo has hecho mi vida, cómo has hecho para que te quiera tanto, 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 pero tanto, ay, 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 Ya no soy niño, no juegues con sentimiento ¿Cómo has hecho? 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 Al saber que ajena mi sentimiento Deseo preguntar, ¿qué has hecho en mí? Saltando, hey, hey, hey Saltando, hey, hey, hey Saltando, mágico, 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 mágico ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho? Olvide el mal que me has hecho ¿Cómo quieres que te alegre Si tu amor me descarte Solito y sin consuelo, amor Qué pena siento de ti Me dice mi corazón Qué pena siento hacia ti Hoy vivo triste Te sentí Qué pena siento de ti Me dice mi corazón Qué pena siento hacia ti Hoy vivo triste Te sentí Saltando, saltando, saltando Para todos los fans que han venido En esta noche De clásicos Del recuerdo Para las maripositas de ternura Las palmas arriba y arriba y arriba y arriba Hey, 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 hey Gracias a Dios ¿Qué? Vidita ¿No se oye? Gracias a Dios ¿Cómo? Vidita ¿Qué decimón? Si me marcho, si me borracha es con mi planta ¿Qué decimón? Si me marcho, si me borracha es con mi planta En esta banda y en otra banda, la alegría es la que manda En esta banda y en otra banda, la alegría es la que manda Dos, 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 dos Ternura, yo, 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 ternura, yo, 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 ternura, yo, 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 chinito, yo, 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 chinito, yo, yo, yo Gracias, gracias, gracias Los quince los dejo para el chino Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando y estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando y estará recordando el amor que un día no supo cuidar Saltando, saltando, saltando Carnaval, 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 carnaval El mágico, mágico, chau, 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 chau Fiesta, fiesta, fiesta En esta noche de Quijano El mágico, mágico Saltando, bailando, gozando, moviendo, sacudiendo Para Coco que se compromete el anillo Por favor, Miguel Vargas, traiga el anillo Saltando, saltando, mágico, nylon Calnaval, carnaval, 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 chau, chau y barajando con ternura, arriba, 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 no se me quede, no se me quede, me gusta, a bailar, a bailar todo el mundo. Se duerme el gordito, se duerme, arriba, chino, chino, DJ. ¡Saltando! ¡Metollonado! ¡Chino! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Máquico Night, máquico Night Club! Para las maripositas de ternura, fanática número uno, firmando en vivo. ¡Más por lo que están bailando! Realmente se están portando maravillosamente bien, gracias por la buena onda. Vamos a seguir, vamos a continuar. Tendría que llorar por ti y me río como un loco ¡Vamos con las balbas arriba! ¡Vamos con las balbas arriba! ¡Mágico! 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 De una manera estúpida ya ha burlado de mí Palmas, 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 palmas De una manera estúpida ya ha reído de mí ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! En mi propia cara, en mis propios ojos Con un amigo del alma se ve que no te importo nada ¡Qué! Tendría que llorar por ti y me río ¡Morena! Tendría que llorar por ti y no tengo Ha tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río ¡Y la palma, palma, palma! ¡Morena! 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 ¡Mágico! 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 ¡Morena! 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 Como dice Es que no puedo olvidarla No voy a olvidarla No voy a olvidarla No, no, no Morena ¿Y para qué te lastimo? No tengo sentido Busco tu cariño Solo quiero un corazón Morena Y las palmas arriba Las palmas arriba gordito Hey, 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 hey Chino DJ Hey, 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 hey Hey, 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 hey No sé Cuando sufro más Si amándote o queriéndote No voy a olvidar Que amargo es amar sin ser amado O sentirse atado A los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada Al solas te arreglar Al solas te arreglo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto 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 Con el viento Amiga Lo que más quiero en la vida Yo eres tú Amiga Yo, yo, yo Tiene el sino Amiga, amiga Sé que me estás lastimando Amiga, amiga No me dejes tan solo Es que no existo sin tu calor Ya no puedo estar sin vos Amiga Amiga, amiga Tengo que decirte que te amo Más que nunca Amiga No me dejes tan solo Solo Es que no existo sin tu calor Ya no puedo estar sin vos Amiga Necesito Necesito hablar contigo Sintiendo que no se viva Quiero cruzar la frontera de este dolor Necesito hablar contigo Sintiendo que no se viva Quiero cruzar la frontera de este dolor Vivir sin ti Ya no es vivir Vivir sin ti Ya no es vivir Ritmo ¿Dónde están las palmas? Maestro Sino Adelante Nos tenemos que ir Venga Con ritmo vamos a ver Bueno ¿A dónde están los aplausos para José Luis? Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte A ver que vengan las chicas de mágico Que vengan las chicas de mágico rapidito Porque les quiero contar una cosita Este gran artista Esta gran persona Está en el mes de noviembre Donde va a estar cumpliendo años El próximo martes si no me equivoco Ahora, ahora Claro, ahora Claro Y la gente mágico Le hace este hermoso regalo Para este gran artista Señoras y señores Venga, venga, venga las chicas Les encantamos verlas Ahora les encantamos a Felicumple ¡Gracias José Luis, vamos! Cuidado, cuidado Gracias Beto Llanar ¡Que nos cumpla! Gracias Sino ¡Gracias Gino! ¡José Luis! ¡Aguro, pino! Gracias Mágico Tres deseos, tres deseos ¡Gracias Beto Llanar, toda su familia Por todos estos 30 años Gracias por la tortita Por festejarnos Feliz cumpleaños Gracias, gracias, gracias Mágico ¡Estamos cumpliendo! Que nos cumplas ¡Gracias Beto Llanar, toda su familia Que nos cumplas Tres deseos, tres deseos, bien ¡Gracias Beto Llanar, toda su familia Gracias Beto Llanar, toda su familia ¿A dónde están los aplausos? Hermanos queridos Qué sorpresa linda, Che Lo mejor para vos Te mereces esto y mucho más Nos vemos a fin de año Como todos los años Seguro que sí Así que vamos a estar para Año Nuevo Año Nuevo, seguro Así que le mandamos un beso grande A toda la gente de Mágico A toda la gente de La Carpa Jornal A toda la gente de Quijano Que siempre nos recibe de mil maravillas Beto, gracias Y gracias, es verdad, gracias por la sorpresa La torta Te merece eso y mucho más, hermano ¿A dónde están los aplausos? Fuerte, fuerte los aplausos Para este grande, gracias José Luis Usted a más, ¿sí? ¡Cumbia! ¡Se desfile ternura! ¡El Mágico, dale! ¡Hey, hey, hey! ¡Yo, yo, 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 hey, hey! Ahí está la torta, denle a mi hijo Gracias por esa torta maravillosa Con los vestirmaciones Gracias Elsa Elsa Para toda mi gente linda Si no Si no Uy Y nos vamos Y donde están las palmas arriba Para las maripositas de ternura Más descumbiendo años entonces Y vamos con las palmas, toda la salsa Palmas, palmas, palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Cumbia Mágico Gracias Beto Llor Y las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Esos tus ojitos me han emberechado Tu dulce mirada Tu dulce mirada, mamá Me tiene montizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Pam, pará Pam, pará ¿Dónde están las palmas? Palmas, palmas, palmas Yo, yo, yo Pam, 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 pam ¿Dónde están las palmas? Mágico Yo, yo Nos vamos, chino Hey, 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 hey Siempre me hacen cantar de machino Quince minutos, guay Y las palmas arriba Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Eso Hey, 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 hey Hey, hey, hey Mágico Night Club Y lloro Por quererte Por amarte Me abandones, cariñito Nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Y nos vamos Y nos vamos Hey, chino Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Yo Mágico Night Club Si Dios quiere nos vemos Gracias a todos por venir Nos vemos a fin de año Año nuevo Ternura La palma 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 Levantando la mano Nos vamos a sacar una foto Venga chino Voy a perder Por tu amor Tengo herido el corazón Con culpa de tu tensión Yo, yo, yo Voy a perder Por tu amor Tengo herido el corazón Con culpa de tu tensión Arriba, arriba, arriba Gracias, José Luis Felicidades, hermano El relámpago norteño Hey, 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 hey Arriba, ternura Ternura, ternura Ternura Hey, 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 hey Gracias, José Luis Salinas Arriba, arriba Qué banda, papá Qué show Arriba, arriba Ternura 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 Gracias.